¿Qué es lo importante en lo que tenga que ver en el tránsito diario? Importante para el rubro comercial, importante para el rubro industrial. Ustedes pueden apreciar una zona netamente de movimiento comercial en el rubro mayoristas, transportes, talleres industriales. Genera también ese orden que se necesita para este tipo de obras que se está generando con la inauguración de hoy de un tramo más de la travesía urbana, puestan valor para todos los vecinos, para los automovilistas. Para los peatones, habla las claras de cuando se fijaron pautas, también tener el tema de la seguridad, el paso sobre el nivel de los peatones para poder lograr también un tránsito fluido en lo cotidiano vecinal, con lo que es en el carril central también las cuestiones que tengan que ver con el transporte, que genera también mayor seguridad, como decía al principio, porque ya no está involucrado el tránsito vecinal sobre los carriles centrales, sino que van a transitar por las colectoras. ¿Se terminó la preocupación de lo que era la hora pico de este lugar? Y mira, charlando ahí con el gobernador y el intendente de Posadas, es algo increíble, habiendo dos accesos en esta zona, el acceso sur y la travesía urbana, esta ruta no ha perdido el volumen de transitabilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor cantidad de parque automotor, pero a su vez también hay gente que no dejó de usar esta vía y que genera también a veces, como decís vos, en horas pico un trastorno en el movimiento. Pero como yo te decía, si las personas ocupan solamente las colectoras, esto se va a descomprimir bastante, aprovechando también la sincronización de los semáforos y sobre todo la seguridad del peatón para poder lograr también un éxito en lo que es la hora. El gobernador habló del saneamiento, ustedes pueden apreciar que el lado de Garupá es más alto que el lado de Posadas, entonces el escurrimiento natural hacia esos barrios ha generado también un trabajo muy importante en lo que tenga que ver en el escurrimiento de las aguas que normalmente salen con las lluvias. Bueno, intendente, ¿un balance de lo que fue el año en materia de obras juntamente? Importante, con mayor expectativa, todos sabemos que no venimos de una época muy buena lo que genera también mucha expectativa, siempre mirando hacia adelante con signo positivo logrando el acompañamiento de las autoridades provinciales, eso es fundamental para que pueda haber previsibilidad en cada uno de nosotros, los municipios misioneros que no nos sentimos abandonados. ¿Cómo llega el cierre del año, pago de bailando? Gracias a Dios, bien, ya casi en sintonía con el gobierno provincial le estaremos haciendo el pago en la fecha similar al de la provincia, calculamos que unos días antes, pero también ya vamos a estar cumplimentando y viendo también ya el futuro porque en menos de otros 5 días o 7 días ya estaríamos con los sueldos también, que eso hay que estar preparado, igual hacerlo ahorro y ser previsible, siempre digo, hay que ser previsible en materia económica para poder lograr también estar cumpliendo con el empleado que está trabajando en una época muy especial.